A ver, vos me viste subir la policía, pará pará, vos me viste subir la policía No, 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 me diste la puerta, ¿sabés qué? Me abusaste de mí, abusaste porque me tocaste, eh, me tocaste unas lolas, eh, me tocaste, eh, me tocaste, eh, me tocaste, eh, me tocaste Flaco, Flaco, ¿qué pasa? No, él me tocó, niente te c nghibardo. No, 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 sí, tú lo vistes con los palos. Yo quiero viste acá, estoy trabajando, señora. Ah, sí? Con los palos, ya en su madre. Y man ¡Epa! ¡Epa! ¡Epa!